Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a las instituciones que han hecho posible este evento y al doctor Cristian Dubergé, muchas gracias por esta cordial invitación, también al público por acompañarme. En este día. Bueno, yo voy a seleccionar, como he seleccionado, como el título indica, una serie de fragmentos alrededor de la conquista, porque la conquista fue una, pero los relatos acerca de ella, muchos y variados. Por lo general, las crónicas españolas escritas por los conquistadores, testigos oculares de los hechos, no se contradicen entre sí, ni tampoco con las crónicas indígenas que se escribieron tiempo después. Más bien se complementan, ya que las fuentes indígenas dieron respuesta a asuntos que los españoles no fueron capaces de captar o percibir, sin olvidar, obviamente, el sesgo que hay en unas y otras. Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Francisco de Aguilar, por poner solamente unos ejemplos, no parece que notaran la presencia de personas del estamento religioso entre las comitivas diplomáticas que les enviaba Moctezuma, con el fin de que a través de encantamientos y hechizos los conquistadores se enfermasen, muriesen o se dieran la vuelta. Un asunto del que sí hablan precisamente las fuentes indígenas. Lo mismo sucede con el relato que los españoles escucharon acerca de un señor, del que aquí se ha hablado bastante, que llevó a varios pueblos al centro de México y se fue con la promesa de regresar algún día. Fueron los cronistas nativos quienes a la hora de escribir sus historias dieron por hecho que ese relato se refería a Quetzalcóatl y a su pueblo, los toltecas, por ser de sobra conocido entre ellos. Lo que no podemos obviar es que todas estas fuentes se escribieron con un propósito determinado en diferentes momentos por personas con formación diversa y con distintas maneras de ver el mundo, como Ángeles Romero Fritzi demostraba hace ya años en un brillante artículo. Y es que no es lo mismo un relato escrito casi a la par de los eventos, a modo de diario, como pudieron ser algunas partes de las cartas de relación de Hernán Cortés, que una carta o probanza escrita años después por un noble indígena, aunque éste estuviera junto a Cortés en las batallas, pues tanto unas como… y a pesar de que tanto unas como otras iban dirigidas al monarca. Las cartas de relación las escribió Cortés para justificar la conquista que llevaba a cabo, pues todos sabemos que no estaba autorizado a realizarla. De ahí el énfasis por mostrarse la persona indicada para llevar a cabo tal empresa y dejar claro que todo lo hacía en nombre del monarca. Las cartas y probanzas de la nobleza indígena se escribieron, sin embargo, mucho tiempo después, por una élite familiarizada con el sistema colonial, cuyo objetivo era recuperar los privilegios del pasado. Por ello, a la hora de analizar su información es muy importante encontrar ciertos patrones y tener presente quién escribe el documento, cuándo lo escribe, a quién lo dirige y con qué propósito. Solo así, y con un sólido conocimiento de los hechos, podremos entender por qué las fuentes se pueden llegar a contradecir, qué origina la omisión o inclusión de ciertos personajes o eventos históricos, la presencia de anacronismos o la alteración de eventos, entre otros muchos asuntos. Ese es precisamente el propósito de este trabajo, realizar una crítica histórica de una selección de textos escritos acerca de la conquista, no solo para reconstruir lo más fielmente posible algunos hechos del pasado, sino también para explicar cómo esos hechos fueron alterados o reinterpretados y con qué propósito. El primero de esos fragmentos va a estar, bueno, tiene que ver con la noche triste y está relacionado con la necesidad de trastocar y alterar la historia. Como sabemos, la llamada noche triste es el levantamiento que se produjo contra la presencia española en Tenochtitlán, motivo por el cual los conquistadores se vieron obligados a huir y abandonar la ciudad con numerosas bajas. La rebelión se fue gestando por la manera en la que Cortés comenzó a tratar a Moctezuma, hasta el punto de humillarlo públicamente sin que él pusiera resistencia. Es lo que sucedió cuando lo exhibió en la plaza pública con grilletes para prevenir cualquier reacción violenta, mientras se quemaba a un tal Cuopopoca, al que se creyó culpable de matar a unos españoles en la costa por orden de Moctezuma. También al subirlo a la terraza del palacio para sosegar a su enfurecida población tras la matanza ordenada por Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés mientras se celebraba una antigua festividad. O cuando al regresar Cortés, éste se negó a hablar con Moctezuma por creerlo culpable de los acontecimientos anteriores, motivos por los cuales su pueblo se acabó sublevando. En cierto momento y con el ambiente muy caldeado, Moctezuma fue obligado a subir nuevamente a la terraza o a la azotea del palacio con fines similares, aunque en esta ocasión los españoles tuvieron que protegerlo con sus escudos ante una enfurecida población. A pesar de ello, una piedra lo golpeó en la cabeza y de la herida que le provocó murió pocos días después. Quien encabezó la rebelión fue Cuitláhuac, su hermano y capitán del ejército, al frente del cual también estaba Cuauhtémoc. Muerto en Moctezuma, los españoles se sintieron totalmente desprotegidos, motivo por el cual decidieron salir de Tenochtitlán cuanto antes. Las fuentes coinciden en señalar que huyeron por la calzada de Tacuba o Tlacopan, llamada así por la ciudad del mismo nombre que estaba en su otro extremo. Pero lo que Cortés no esperaba es que al llegar allí, los tlacopanecas lo atacaran. En los meses previos al asedio final a la isla de México, o sea, un tiempo después, Tlacopan o Tacuba fue ocupada por Cortés debido a su privilegiada ubicación. Desde allí podía vigilar qué estaba pasando en la isla. Y como el conquistador nos contó, se aposentó con sus huestes en unas casas grandes para vigilar de cerca a los mexicas. Mientras, los grupos indígenas que lo acompañaban, a Cortés, se saqueaban y quemaban la ciudad a modo de castigo por el ataque sufrido durante la noche triste. Al otro lado, los mexicas se daban a la tarea de prepararse para el contraataque español, aunque estaban en esas cuando Cuitlágua murió de viruela. Tenochtitlán y Tlatelolcas eligieron entonces a Cuauhtémoc como a su señor. Y junto a él se atrincheraron Tetelpanquetzatzin de Tlacopan o Tacuba y Coanacoch de Texcoco, los otros dos miembros de la Triple Alianza. Lo que prosigue, todos lo conocemos, acabaron rindiéndose, pero a pesar de estas cruentas batallas, los líderes de la Triple Alianza sobrevivieron a ellas. Instaurado el sistema colonial y de manera progresiva, algunos gobernantes de los pueblos de la Cuenca de México comenzaron a escribir cartas y probanzas al rey de España en pos de sus privilegios. Los argumentos para la consecución de estos privilegios descansaron en dos premisas fundamentales, la participación del solicitante o de sus antepasados en la conquista y su verdadera conversión cristiana. De ahí que la riqueza de estas cartas reside en el registro de gestas o hazañas muy particulares que para los españoles pasaron desapercibidas o simplemente decidieron ignorarlas. Esa participación en la conquista, como muestro en la imagen, pues está relacionada con la participación de tropas, hombres valientes que la nobleza llevó a la guerra, la comida, las cocineras que preparaban esa comida, tamemes, espías, traductores, etc. Y la cuestión del buen cristiano generalmente la manifiestan a través de señalar que ellos iban a misa, que daban limosna, hacían el ayuno correspondiente, se confesaban, etc. Bueno, en cuanto a estas cartas, pues tenemos el ejemplo del destacado papel que jugó un tal Cuau Popoca de Coyoacán en la noche triste, como el artífice de la huida de los españoles a los que dirigió por la calzada de Tlacopanotacuba. Por ellos dio su vida, pues iba por delante para reparar los puentes que habían sido destruidos, aunque al verse sorprendido por los tenoshkas, se quedó en la retaguardia luchando para que los españoles pudieran escapar. Obviamente el mensaje que le mandan al rey. Desde luego, no niego que a pesar de su riqueza, estas cartas y probanzas pasaron por un proceso de depuración, puesto que en pos de los anhelados privilegios, la nobleza indígena llegó a borrar algunos asuntos incómodos del pasado y a distorsionar otros. Es lo que, por ejemplo, hizo el cacique gobernador de Tlacopan, Otacuba, don Antonio Cortés Totokiwasli, en las cartas que escribió a Felipe II entre 1552 y 1561. Escribió varias. Y en ellas no dudó en tergiversar los acontecimientos históricos para perseguir sus fines. En la primera carta, que es de agosto de 1552, don Antonio se remitió al tiempo de Tetlepanquezatzin, su antepasado, que fue quien luchó junto a Cuauhtémoc en la defensa de Tenochtitlán y Tlatelolco, aunque por obvias razones nunca mencionó su nombre en la carta, para a continuación remitirse a la noche triste y manipular los eventos. Fue cuando le recordó al rey que en esa noche murieron más de la mitad de los españoles y que si no llega a ser por la ayuda de él, la mitad de los otros españoles hubieran muerto. Pero los tlacopanecas, en vez de acabar con los que quedaban, pues lo acogieron y lo alimentaron en Tlacopan, motivo por el cual sufrieron las represalias de los mexicas. Sin embargo, y como hace un momento hemos visto, Cortés precisó en su carta que quien tomó las represalias fue él, al permitir que las tropas indígenas que lo apoyaban saquearan y quemaran la ciudad, por la batalla que le dieron en la huida de Tenochtitlán. La cuestión es que la carta no surtió el efecto deseado, motivo por el que en la segunda que escribió en diciembre de ese año, de 1552, don Antonio cambió de estrategia y se remitió todavía más atrás en el tiempo, cuando su padre, llamado como él, Totóquí Guasli, era quien gobernaba Tlacopan en 1519. En esta ocasión le aseguraba al monarca que su padre y Cortés se encontraron en Tlacopan, donde éste albergó al conquistador y sus huestes, aunque no hay testimonio alguno de un encuentro entre ambos, ni de que Cortés hiciera una estancia en Tlacopan, puesto que a Tenochtitlán entró por el sur y, por lo tanto, por la calzada de Iztapalapa. Vemos entonces de qué manera se alteró la historia con tal de abordar los dos argumentos de peso en los que sostener su derecho a recibir privilegios. En este caso, la activa participación de su progenitor en la conquista y su verdadera conversión a la nueva religión, como ahora vamos a ver. Don Antonio señaló que su padre se puso al servicio de Cortés y del monarca, negándose a luchar contra el ejército español, como hicieron los aliados de Moctezuma, cuando sabemos que no fue así, pues para entonces la nobleza se hallaba dividida entre los que apoyaban la vía diplomática o la vía de la confrontación, y Totóquí Guasli, como Moctezuma, eran aliados y optaron por la primera, por la diplomacia. Ahora bien, lo que difícilmente debió suceder es que Totóquí Guasli le ofreciera a Cortés una alianza para que tanto uno como otro pudieran zafarse de sus respectivos enemigos, porque, como acabo de señalar, Moctezuma y Totóquí Guasli no lo eran. Más dudoso aún es que el señor de Tlacopan tuviera la autoridad de prohibirle a Moctezuma que entablara una guerra contra los españoles, en tanto que Tlacopan, como tercer miembro de la Triple Alianza, no tenía la autoridad para dar órdenes al señor de Tenochtitlán. Y reproduzco a continuación sus palabras. Dice, Lo que sucede es que Totóquí Guasli probablemente estaría en Tenochtitlán con Moctezuma y que era su hijo, aunque no sabemos exactamente si era su hijo, las fuentes jamás lo dicen, este Tetlepanquetzatzin estaba en Tlacopan en ese momento y fue él el que le dio la guerra a los españoles en la Noche Triste. En fin, sobre esta ayuda en la Noche Triste, don Antonio seguía insistiendo 10 años después, en 1562. Sea como fuere, y para terminar con este caso, solo me queda mostrar cómo don Antonio abordó la cuestión religiosa poniendo en palabras de su padre, Totóquí Guasli, el siguiente discurso. Ven enhorabuena con tu ejército y sábete que nosotros estamos prestos a servirte a ti y a aquel en cuyo nombre vienes. Al Dios que tú adoras, adoraré yo con todo mi pueblo. Aquí tienes el cu de mis dioses. Destrúyelo, entra y lo que allí encontrarás y te agradaré, tómalo y úsalo. Desde luego es inverosímil creer que esto llegara a suceder, pero el de Tlacopan es un claro ejemplo de cómo la nobleza indígena tenía el suficiente conocimiento de los hechos históricos como para manipularlos a la conveniencia de los nuevos tiempos. Paso entonces al segundo fragmento, que es el de la muerte de Cuauhtémoc y los acomodos históricos. Pocos años después de la toma de Tenochtitlán, el 12 de octubre de 1524 concretamente, Cortés inició una de las más largas y duras campañas de conquista, de la que regresó a embarco el 25 de abril de 1526 para entrar en la capital de la Nueva España en algún momento de mayo. Me refiero a la expedición de Guatemala y Honduras, más conocido como la expedición de las Hibueras, a donde el conquistador español se llevó a lo más selecto de la nobleza indígena del centro de México. Entre ellos figuraban los tlatoques de la Triple Alianza que habían sobrevivido al asedio de Tenochtitlán y Tlatelolco, o sea, a Cuauhtémoc de Tenochtitlán, de Telepacetzatzin, de Tlacopanotacuba y a Cuanacoch de Texcoco, los cuales iban acompañados de su séquito de principales. Todas las fuentes que rememoran esta expedición concuerdan al señalar la existencia de un complot de los líderes de la Triple Alianza contra los españoles en el camino, aunque algunos investigadores se muestran reticentes a aceptar la existencia del mismo y argumentan que la existencia de tal complot fue una estrategia de Cortés con el fin de zafarse de estos líderes incómodos y descabezar el poder que ejercían en el centro de México. Pero veamos qué dicen, una serie de fuentes que he seleccionado. Según Cortés, un tal Mexicalcingo, que luego se llamó Cristóbal, fue el que lo avisó de la trama, aunque todo apunta a que Mexicalcingo era el lugar de una pequeña localidad en el sur de la Cuenca de México de donde procedía este personaje y no el nombre de él. Sea como fuere, Cortés apresó a los tres miembros de la Triple Alianza junto a varios principales para interrogarlos y al final solo mandó a ahorcar a Cuauhtémoc y a Tetlepaquet-Satzin, a quien consideró instigadores del plan. De Conacoch no dijo nada. Bueno, y señalar que este Mexicalcingo, él dice que luego se llamó Cristóbal. Pasamos así al relato de Díaz del Castillo, que varía significativamente. Sin embargo, bueno, porque lo que él dice es que quien avisó a Cortés fueron dos caciques mexicanos y en la colonia normalmente cuando las fuentes hablan de mexicanos se están refiriendo a los tenoshkas, no a los tlatelolcas. Estos dos caciques que él señala son los llamados Tapia y Juan Velázquez, luego conocidos como Juan Velázquez Tlacotzin y don Andrés de Tapia Motelchitzin. A diferencia del anterior de Cortés, Díaz del Castillo también proporcionó más información de lo sucedido, al señalar que cuando los líderes de la Triple Alianza fueron interrogados, Cuauhtémoc fue el que respondió y reconoció que había hablado del tema. Desde luego no hay iniciativa de él, aunque se exculpó diciendo que ni siquiera sabía si el plan se acabaría ejecutando. La exculpación, no obstante, no le sirvió de mucho, pues una traición de este tipo era un grave delito que se pagaba con la muerte. Tlacotzin se manifestó entonces diciendo que prefería morir ahí junto a Cuauhtémoc que lentamente en el camino. Y Díaz del Castillo confirmó la muerte de ambos por ahorcamiento, aunque señaló que antes los frailes estuvieron dándole fuerzas y encomendándolos a Dios, siempre por medio de Doña Marina, la Malinche, que yo sepa, nunca subo en las hibueras, para después confesarlos. De bautizarlos no dijo nada. De Cuanacoche, tampoco. Cuanacoche de Texcoco. Quienes sí hablaron del bautismo fueron Tesozomoc en su crónica mexicayol y Chimalpain en su séptima relación, los cuales escribieron sus crónicas ya a principios del siglo XVII. Ahora bien, según Tesozomoc, quienes calumniaron a Cuauhtémoc fueron los tlatelolcas y los michoacanos, muy probablemente por el desprecio que el cronista tenorsca sentía por los tlatelolcas, como manifestó al principio de su obra. Por lo anterior, se podría pensar que el desprecio se hacía extensivo a los michoaques, pueblo que Tenochtitlán nunca pudo llegar a conquistar, a pesar de los arduos intentos que se realizaron, en especial en tiempos de Azayacatl. Según Tesozomoc, el delator, en este caso, era un tlatelolca llamado Costemexi, aunque desconozco de dónde sacó esta información, es decir, él ya le da un nombre. La cuestión es que, según lo que escribió Cortés, lo que escribió, Cortés sentenció a Cuauhtémoc y antes lo hizo bautizar, dándole el nombre de don Fernando Cuauhtémoc, para después colgarlo de una ceiba. Chimalpaín, sin embargo, no inculpó a nadie del chivatazo. Y el bautizo lo mencionó indirectamente al decir que Cuauhtémoc murió cristianamente con una cruz entre sus manos y en los pies unos grillos, mientras una cadena le sujetaba los pies mientras pendían de la ceiba. En su obra señaló que su nombre era Hernando de Alvarado Cuauhtémoc, debido a que confundió su apellido con el del cronista tenochca, don Hernando de Alvarado Tesosómoc, cuya obra sabemos que conocía y llegó a copiar. Entonces, estamos viendo, a medida que pasa el tiempo, cómo estos relatos, que al principio eran muy escuetos, pues se van haciendo mucho más elaborados. Y además, precisamente por gente que no fueron testigos oculares de estos acontecimientos. Otro cronista indígena es Islizóchit, originario de Texcoco. Su obra también la escribió en el siglo XVII, y en ella vemos que lo que hizo fue consultar varias fuentes y corregir algunos errores o imprecisiones, llegando a reinterpretar y quizás llegando a inventar algunos datos. En lo que a la cibuera se refiere, y al igual que Tesosómoc, Islizóchit señaló que el calumniador fue Costemetsi. Para pasar a la carta de relación de Cortés y añadir que el tal Costemetsi, después se llamó Cristóbal y era de Iztapalapa, o según algunos, de Mexicalzingo. En mi opinión, porque se dio cuenta, como antes indiqué, que Mexicatzingo no era un antropónimo, sino el nombre de una localidad. Por tanto, a falta de otro nombre propio, optó por el que Tesosómoc proporcionó, y concluir que era originario de Mexicatzingo. El vínculo con Iztapalapa desconozco de dónde lo sacó, aunque ambas localidades están muy próximas unas de otras. Ahora bien, Islizóchit fue el primero que menciona que los españoles se equivocaron en su sentencia, y los miembros de la Triple Alianza fueron víctimas de un complot. Para ello desarrolló un relato, del que no hay referencia en ninguna otra parte, en el que se muestra una distendida conversación entre los miembros de la Triple Alianza, con bromas incluidas, de la que Cortés sospechó. Como la conversación era náhuatl, le preguntó a Costemeschi, y este fue el que los denunció, motivo por el que el conquistador mandó a arcar a todos, lo cual sucedió en Carnestolenda, es decir, cuando empieza la cuaresma. No obstante, y quizás para ajustar el relato, lo hizo así para ajustar el relato a los hechos, dijo que a Cuanacoch sí lo colgaron, pero su hermano vino corriendo, lo quitó del árbol, cortó la soga, aunque murió tiempo después, pues ninguna de las fuentes hasta este momento habían dicho nada acerca del señor de Texcoco y de que fuera colgado. Después Islizóchil añadió que ese hermano quiso levantarse contra los españoles por este intento de muerte, pero Cortés le rogó que lo escuchara y tras mostrarle una serie de pruebas, se apaciguó. Debido a que el objetivo del cronista Texcocano era ensalzar la figura de ese hermano, de igual nombre que él y antepasado suyo, con el fin de obtener una serie de privilegios en la sociedad de entonces, se entiende que en su obra dijera que éste se apaciguó y que lo hizo por su nueva fe. Pues si entraba en guerra con los españoles, decía, se perdería todo y la ley evangélica no pasaría adelante. Vemos entonces la importancia, ¿no?, nuevamente de mostrarse como verdaderos cristianos y defensores de la nueva fe, siempre en pos de esos privilegios ya en la colonia. Llegamos así a Torquemada, quien como él mismo reconoció, para esta parte de la historia siguió la versión de Gómara y Herrera. Gómara fue el secretario y confesor de Cortés y escribió su historia de la conquista a partir de las noticias del conquistador. Pero entre otros muchos personajes que habían estado en la Nueva España, también tomó información de lo que le proporcionaba, ya que él nunca llegó a estar aquí. La cuestión es que su obra gozó de tal éxito que en ella, entre otras, se basó Herrera para escribir sus décadas ya en el siglo XVII. Esto explica que Torquemada retomara la versión de Cortés, al señalar que el chivato fuera un indio llamado Mexicalzíncatl, que después adoptó el nombre de Cristóbal, y que Cuauhtémoc y Tetlepáquetzatzin murieran ahorcados. Y aunque como hemos visto, Cortés fue muy preciso al señalar que solo arcó a ellos dos, a Torquemada parece que no le importó sentenciar también a Coanacoche, de Texcoco, porque probablemente lo había leído en Islizóchil, obra con la que compuso también parte de su texto. Lo anterior, sin dejar de recalcar, que Cuauhtémoc fue el instigador del plan afligido por su situación, cosa que también parece recordar a Bernal Lea del Castillo. Ahora bien, no conforme con lo escrito por Gómara y Herrera, Torquemada sacó a relucir una historia texcocana escrita en Náhuatl, que él consideraba incluso más certera que la de Gómara y Herrera, y de la que no hay rastro en otras fuentes. Por su origen texcocano, se entiende que su protagonista fuera Coanacoche, el señor de Texcoco. Por ello, y según esta historia, el detonante de la sentencia de los miembros de la Triple Alianza fue la arenga de Coanacoche, en la que hablaba de vengarse de los españoles por el vejatorio trato que recibía de estos y que parece inspirado en lo dicho por Bernal Díaz del Castillo. Sobre el calumniador, señaló que era un plebeyo mexicano, probablemente Tapia o Juan Velázquez Tlacotzin, del que hablaba Bernal Díaz del Castillo, pues ninguno pertenecía al estamento nobiliario de Tenochtitlán, aunque gracias a la calumnia, ambos gozaron del favor de los españoles. Sea como fuere, y como en los casos anteriores, aquí todos fueron ahorcados, o sea, los tres miembros de la Triple Alianza. Se especificó que fue por la noche, de un pochote o ceiba, y que por la mañana amanecieron todos colgados. Como Islizochitl, el fraile Torquemada, también precisó que el día de la muerte fue en Carnestolenda, y precisó que ocurrió en 1525, en tantos que sabemos que tenía los escritos de Islizochitl. ¿Qué sucedió entonces realmente en las hibueras? Lo que observamos es que los relatos, a medida que pasa el tiempo, se hacen cada vez más reelaborados. Hay tiempo de comparar escritos, escuchar versiones y sacar conclusiones. No cabe duda de que el punto de partida son las versiones de los testigos oculares de los hechos, pero como aquí hemos visto, esto no es garantía de que esa fuera la versión más apegada a la realidad. Lo digo porque, bueno, aparte de la versión que tenemos de Christian Duvergier, si consideramos que eran personas independientes, Cortés y Bernal Díaz del Castillo, los dos estaban, o bueno, o siendo el mismo personaje, los dos estaban en el mismo lugar, y sus versiones son muy diferentes. Entonces, en mi opinión, lo que hay que entender es que cada escrito, hay que entender cada escrito en su momento y en las circunstancias de la persona que lo redactó. Entonces, es cuando podemos aportar una visión de lo que sucedió. Cortés fue muy escueto y nunca dijo si bautizó o no a los señores que sentenció. Díaz del Castillo solo habló de una asistencia espiritual al morir, a la que parece que se agarraron Tesosomo Kichim Alpain para señalar que murieron bautizados. Pues para los nobles convertidos, ese era un punto importante para cualquier solicitud de privilegios, como he explicado. También tuvieron el cuidado de señalar, estos dos cronistas indígenas, el cuidado de señalar que no los colgaron de un árbol cualquiera. Ellos fueron los que señalaron que era una ceiba, que junto con el pochote, eran árboles sagrados que equipararon al cedro bíblico, como señala Molina en su diccionario. Es decir, a pesar de la afrentosa muerte, les dieron cierta dignidad. En cuanto al complot, no habría por qué dudar de él. Tan solo Islizóchil en el siglo XVII nos habla de la inocente y hasta jocosa conversación de sus protagonistas, culpando a un tercero que es el que enreda a Cortés. Lo que no entiendo es la resistencia de algunos historiadores en aceptar su existencia, cuando dada la circunstancia, pues sería de lo más natural. Dentro de toda lógica, estaría también la presencia de ciertos traidores, y hasta de que Cortés sacara ventajas a las circunstancias. Lo que nadie niega es el protagonismo del delator. Y aunque su identidad se nos escapa, se trata de uno de esos hombres que vieron en la traición una forma de destacar en la sociedad que por entonces se perfilaba. Cortés le dio el nombre del lugar de donde provenía, Mexical V. Bernal Díaz del Castillo señaló que eran los tenoshkas don Andrés de Tapia, Motelchiutzin y Juan Velázquez Tlacotzin, mientras que Tesosomos dijo que era un tlatelolca llamada Costemexi. Llamativa es la referencia de Torquemada a un plebeyo mexicano, que como señaló el término mexicano, en la colonia alude a los tenoshkas. O sea, alguien afín a la versión de Díaz del Castillo, pues don Juan Velázquez Tlacotzin y don Andrés de Tapia, Motelchiutzin, eran plebeyos. Lo que sabemos es que tras morir Cuauhtémoc, ese don Juan Velázquez Tlacotzin fue el primero en alzarse con el título de gobernador de los tenoshkas, seguido de Motelchiutzin, aunque para los cronistas indígenas ninguno recibió el título de Tlatoani, sino el de Cuauhtlatoani, de rango inferior, para mostrar su falta de legitimidad y, por ende, de los derechos dinásticos necesarios para acceder al cargo al que los españoles lo ahuparon. Paso entonces a las fuentes tlatelolcas, que en mi opinión están entre el rumor y la noticia. Con el nombre de Análisis de Tlatelolco, se agrupa un conjunto de fuentes de origen diverso, difíciles de fichar por su estructura narrativa, muy apegada al periodo colonial temprano. De los Análisis de Tlatelolco existen dos copias, el manuscrito 22 en papel amate y el manuscrito 22B en papel europeo. Desde luego, ya nadie acepta que esos análisis se elaboraran en 1528, como se dice en la introducción del documento 5, aunque tampoco existe un consenso a la hora de datar ambas copias. Pues mientras Rafael Tena propuso que se escribieron hacia 1560, James Lockhart tuvo ideas encontradas y dudó si fecharlos entre 1545 o en algún momento de la década de 1560. Diferencias que, como otros autores señalaron, se debía a que los Análisis de Tlatelolco eran en realidad una compilación de fuentes de origen diverso y, por lo tanto, también de distintos autores. No obstante, y en líneas generales, podemos decir que mientras el manuscrito 22 se recopiló en el siglo XVI, mi impresión es que el manuscrito 22 bis se hizo en el siglo XVII con base en el tipo de letra empleado, si bien es cierto que fechar un documento a partir de la caligrafía es difícil porque los escribanos del periodo colonial tardío supieron adaptarse a los diferentes tipos de letras como también hicieron con los estilos pictográficos. Ese fue precisamente el motivo de las cavilaciones de Perla Valle con respecto a la ordenanza de Cuauhtémoc, otro documento, Tlatelolca. Pues si al inicio de su estudio ella dijo que la ordenanza era del siglo XVI, en las conclusiones, al final de su trabajo, señaló que podía ser quizás un título primordial del siglo XVIII. Hoy, sin embargo, podemos afirmar que la ordenanza de Cuauhtémoc realizada sobre papel diamante y redactada en Náhuatl se confeccionó para un pleito de 1704. Como antes se dijo, los análisis de Tlatelolco se compusieron a partir de varios manuscritos. Este asunto, y el hecho de que algunos de ellos pasaran por un proceso de reinterpretación, es lo que explicaría la presencia de algunas incongruencias a nivel de escritura y organización interna, presentes en el manuscrito 22bis, motivo por el cual es sugerido que este manuscrito 22bis pudiera ser la copia que en el último tercio del siglo XVII realizó un falsificador a partir del manuscrito 22, un momento que aprovechó para incluir la información de algún otro documento, lo cual explicaría que en los análisis de Tlatelolco se encuentren modos narrativos del siglo XVI con rasgos propios de los títulos primordiales, como también sucede en la ordenanza de Cuauhtémoc, fuente con la que los anales está íntimamente relacionada. Este falsificador, sobre el que he escrito además, bueno, tiene una parte importante en el último libro que he publicado, sería Don Diego García, más conocido como Don Diego García de Mendoza, Moctezuma, a quien Stephanie Wood señaló como artífice de los códices Techaloyan, son documentos pictográficos tardíos, un subgénero dentro de los títulos primordiales. Esta autora demostró, además, que a raíz de un juicio de 1705, se pudo saber que Don Diego García había elaborado una serie de títulos para varias comunidades, con el fin de que éstas pudieran defender alguna de sus tierras en disputa con pueblos vecinos. No parece fortuito, como ella señaló, que entre esas comunidades figurara Tlatelolco. Con Michel Audeig determiné que el documento que los tlatelolcas emplearon precisamente para el pleito de 1704 era la ordenanza del señor Cuauhtémoc. O la ordenanza de Cuauhtémoc. Por lo anterior, es factible pensar que las autoridades de Tlatelolco, como hicieron la de otros pueblos, le prestaran a Don Diego varios documentos con los que argumentar históricamente los derechos de los tlatelolcas a las tierras en pleito. De ahí que algunos textos alfabéticos de la ordenanza provengan directamente de los anales y que ambas fuentes compartan los nombres de muchos personajes, aunque sacados de contexto, como Perla Valle también había notado. Es lo que sucede, por ejemplo, con un canto náhuatl de los anales de Tlatelolco que el autor de la ordenanza llegó a copiar casi literalmente. Esto es un extracto, nada más. Tampoco es fortuito que Cuauhtémoc aparezca en ambos documentos con el nombre de Xocóyot Cuauhtémoc sin Tlacateuctli, como Rafael Tena apreció. Y lo mismo sucede con el juego que dieron a alguno de sus personajes, pues mientras varios de ellos fungen como fundadores de Tlatelolco en la ordenanza, o sea, en 1335, los anales lo hacen como los cuautlatoques que gobernaron en la ciudad después de 1473, o sea, un siglo después. Esto es que sacan los personajes de contextos y los adaptan y los meten en una fuente o a otra en tiempos diferentes y bueno, esto tiene que ver con cómo está compuesto los anales de Tlatelolco. Y la cuestión es que mientras algunos de estos personajes también aparecen como testigos de Cuauhtémoc en 1523, en el caso de la ordenanza, en la otra fuente son los que defienden Tlatelolco de los españoles. Entonces, están jugando con ellos para componer historias y eso es muy, muy frecuente a medida que avanza el periodo colonial pues ya en el siglo XVII, en el periodo colonial tardío. Paso entonces ahora a ver la cuestión de las hibueras en los anales de Tlatelolco. Pues esta historia es bastante anómala en su contenido, aunque goza de una gran riqueza narrativa con discursos y diálogos en los que abundan los giros y expresiones propias del náhuatl. Mi impresión es que se construyó a partir de vagos recuerdos y algunos rumores, dada su falta de precisión histórica en unos casos y lo sensacionalista de su narración en otros. Pero sin más dilación pues entremos en su análisis. Para empezar se dice que Cuauhtémoc llevaba cuatro años gobernando en Tlatelolco cuando llegaron los españoles, cuando sabemos que esto no fue cierto, porque las fuentes son unánimes al declarar que quien gobernaba en Tlatelolco en ese tiempo era Itzquautzin, personaje que acompañó a Moctezuma hasta su fin y muerte. Después Cortés nombró un señor para cada parte de la isla y sabemos que Cuauhtémoc gobernó en Tenochtitlán y Temilotzin en Tlatelolco. No obstante, el autor de los análisis de Tlatelolco se alejó bastante de la realidad histórica y debido a que en Tlatelolco fue donde Cuauhtémoc jugó su papel más heroico es por lo que quizás lo vinculó con esta parte de la isla. La cuestión es que si Cuauhtémoc se convirtió en señor de Tlatelolco se tuvo que buscar a un señor para que gobernara en Tenochtitlán. Entonces, según esta versión histórica de los análisis de Tlatelolco, ese señor fue Mexícatl, un enano de rollizas pantorrillas que se hacía pasar por señor. Ese Mexícatl no era otro que el Mexicalcingo de Cortés que luego delataría a los miembros de la Triple Alianza como en los análisis de Tlatelolco también sucedió y es interesante que los análisis de Tlatelolco señalan que se hacía pasar por señor, es decir, está marcando su falta de legitimidad de lo que antes hablábamos, bueno, de todos estos personajes. Ahora bien, al cortarle aquí el nombre de Mexicalcingo a Mexícatl, se daba a entender que ya no era originario de esta localidad del sur de la cuenca, sino un mexicano, o sea, un tenoshka como corrobora la propia fuente y esto significa que los anales de Tlatelolco a Temilotzin de momento lo ignoran, que era el señor realmente de Tlatelolco, o sea, está adaptando la fuente de otra manera. Como quiera que sea, se dice que ambos personajes, o sea, Cuauhtémoc y Mexícatl, fueron llevados a las higüeras junto con Tetepaquetzatzin de Tlacopan y con Acoch de Texcoco y que al llegar al sitio de Acalan, Cuauhtémoc no dejó de reiterar a su gente y a los de Acalan que aparentemente eran sus vasallos que Cortés se los iba a llevar a Castilla a saludar al gran Teúl emperador. Estas típicas frases son muy tardías. Bueno, al gran Teúl emperador que allí residía de donde no sabía si volvería. Los de Acalan le hicieron una gran fiesta y estuvieron bailando todo el día y toda la noche y a esa fiesta también se unieron pues el señor de Tlacopan y el de Texcoco pero no Mexicac al que nadie invitó. Fue entonces cuando la Malinche pasó junto a él y al preguntarle que qué hacía ahí él aprovechó para decirle que Cuauhtémoc planeaba matarlos ya que había ido a visitar a los de Acalan con sus armas y le había oído preguntar a sus acompañantes si tan difícil era deshacerse de los españoles con el fin de no ir a Castilla. Y nuevamente tenemos aquí a la Malinche en las Hibueras. Esto le oímos decir de noche dijo Mexicac por eso me aflijo al pensar que aquí vais a morir el capitán y tú misma. Suena como una amenaza incluso. Lógicamente la Malinche informó al marqués y apresaron a Cuauhtémoc en Acalan junto a los otros dos señores de la Triple Alianza a los que se dice que echaron una soga al cuello como si fueran perros y lo colgaron de una ceiba. En consecuencia fue cuando los tlatelolcas le pusieron al mentiroso Mexicac el nombre de Costemexi nombre que vimos que empleaba Tesozomoc en su crónica Mexicayot aunque este cronista señaló que el delator era tlatelolca y no Tenochca como dicen los anales de Tlatelolco. Y aquí de repente irrumpe Temilotzin junto a otro señor su tlacatecat su mano derecha Ekatzin. Entonces tras estos eventos la matara Cuauhtémoc la fuente señala que al ver cómo ahorcaron a su señor don Pedro Temilotzin y don Martín Ekatzin estos nombres ya de pila son los que reciben se supone cuando se bautizan por allí se escondieron en la nave que iba a Castilla como si la nave estuviera allí mismo. Como antes señalé Temilotzin era el señor al que Cortés invistió como señor de Tlatelolco tras conquistar la ciudad que tras morir en las cebueras fue sustituido por Ekatzin. En los anales de Tlatelolco vemos que no fue así sino que la fuente dice que ambos se escabulleron en el interior de la nave y que cuando llevaban seis o siete días navegando los encontró Malinchen también parece que iba a España sabemos que no fue entonces tuvieron que dar cuentas de qué hacían allí a lo que respondieron que fue el temor que les produjo la sentencia de Cortés lo que hizo que se escondieran en el barco y bueno relata que levantaron un madero y se fueron a la parte inferior donde estaban los caballos oído lo anterior Cortés por medio de Malinche replicó ahora vamos a Castilla a visitar al gran Teúl emperador allá serás descuartizado o arrastrado allá morirás poco después sin ton ni son Cortés los nombró señores o sea gobernantes de Tlatelolco o sea la historia sigue es una relaboración a partir de datos históricos entonces dice el relato que se levantó Temilotzin y Ekatzin pensó que se iría a orinar le dijo Temilotzin a Ekatzin señor Ekatzin a donde nos llevas vámonos a nuestra casa le replicó Ekatzin que vas a hacer Temilotzin a donde podemos ir si la nave lleva seis días navegando pero el Temilotzin no quiso escuchar a quien trataba de retenerlo para que no fuera a donde quería ir y todos vieron como se arrojó al agua como pataleaba nadando hacia el poniente le gritó Malinchi Malinchi a donde vas Temilotzin vuelve regresa pero él no hizo caso se fue y finalmente se hundió en las aguas la verdad resulta muy contradictorio que en otra parte de la obra y también en la de Sagún que no he mencionado Temilotzin resalte por su destacado papel en la defensa de Tlatelolco mientras que después de la conquista se le pinte como un personaje temeroso y acobardado en cuanto a Katzin y según estos anales sobrevivió llegó a Castilla y regresó cinco años después a Tlatelolco donde se puso a gobernar por todo lo anterior y en mi opinión estamos ante un relato fantasioso aunque fundamentado a partir de rumores con un trasfondo histórico la expedición de las hibueras y algunos de los viajes que la nobleza del centro de México emprendió a los reinos de Castilla y si bien es verdad que Temilotzin fue a la expedición de las hibueras hay que decir que lo hizo como Tlatoní y murió en ella momento en el que Cortés nombra a su Tlacateca como su sucesor respecto a un posible viaje a España no hay noticias de que alguno de ellos fuera a visitar la corte y mucho menos que lo hiciera Doña Marina con Cortés pues ya fuera a las hibueras o a Castilla lo que aumenta la falta de creabilidad del relato que parece escrito por una persona que no conocía los detalles de la historia tlatelolca y paso ya al último fragmento que había seleccionado que está relacionado con los tlaxcaltecas y la hábil manipulación histórica entonces voy a hablar muy brevemente de este caso de Tlaxcala cuya provincia bueno nunca pudo ser conquistada por la triple alianza Gibson nos hablaba de la inquietud de los tlaxcaltecas a medida que los españoles avanzaban hacia Tenochtitlan ante la posibilidad de que atravesaran su territorio la cuestión es que al llegar a sus proximidades Cortés instaló su campamento en las afueras y envió una comisión de cempoaltecas para tantear el tipo de recibimiento que les darían pero al ver que habían pasado seis días y estos no regresaban Cortés tomó la decisión de entrar al corazón de Tlaxcala la nobleza de dicha ciudad como en otras partes del centro de México se volvió a dividir entre aquellos que optaban por la vía de la diplomacia como fueron Chicoténcat el Viejo y Machiscatzin frente a los que prefirieron entrar en guerra como sucedió con Chicoténcat el Joven al que Bernal Díaz del Castillo mencionó en su obra en relación a la dura batalla que entablaron con los españoles en ella se dice dice Bernal Díaz del Castillo arremetimos de manera que los matamos y herimos muchas de sus gentes y entre ellos tres capitanes y vanse retrayendo hacia unos arcabucos donde estaba encelada sobre más de 40 mil guerreros con su capital general que se decía Chicotenga y a lo que después nos dijeron en aquella batalla les matamos muchos indios y entre ellos ocho capitanes muy principales e hijos de los viejos caciques no cabe duda de que la derrota desconcertó a los trascaltecas quienes desde entonces estuvieron tratando de averiguar la identidad de los recién llegados y midiendo sus fuerzas entre alguna refriega y otra sin embargo al ver que no había manera de derrotarlos fue cuando optaron por la vía de la alianza y prepararon una solemne ceremonia para recibir a Cortés y a sus huestes lo cual tuvo lugar en la cabecera de Tizatlán donde gobernaba Chicotenga el viejo fue allí donde sellaron su amistad en forma de alianza lo cual se expresó muchos años después a través de un famoso abrazo y es lo que estamos viendo en esta imagen del manuscrito glasgo más conocida como lienzo de Tlaxcala en la imagen tenemos a Chicotenga representado como un señor principal sentado en un banquito es su trono lleva abanicos el tocado típico de los tlaxcaltecas la doble cinta que si el documento fuera color sería roja y blanca con plumas de garza y de quetzal y bueno tiene la nariz el labio inferior y en este caso no, en este caso la nariz no, la oreja y el labio inferior horadado y lleva un abanico como portaban los nobles de esta parte del centro de México detrás el edificio es su palacio o texpan y arriba aparece una garza que es una divisa de su casa señorial la garza de Tizatlán a Xico Tenkat en este documento generalmente lo reconocemos porque en su tilma en la manta que lo cubre lleva unos lacitos y en otra imagen de este manuscrito Glasgow estamos viendo a Xico Tenkat con esa tilma de lazos abrazando a Cortés y bueno hay que entender que este es un documento que se pinta en Tlaxcala para llevarlo como regalo de cumpleaños a Felipe II entonces a Felipe II al rey le están mostrando lo que el rey quiere ver la aceptación de los tlaxcaltecas nada de guerra la aceptación de los tlaxcaltecas también de la nueva religión por eso la cruz detrás es un documento de carácter oficial digamos y como Xico Tenkat el viejo porque Gibson dice que es el joven pero es el viejo porque es el que establece la alianza Xico Tenkat el joven siempre bueno era reacio a esta posición lleva unas arrugas alrededor del ojo para indicar su vejez entonces es el que está abrazando a Cortés y detrás está Xico Tenkat hay que entender entonces este discurso que van a retomar los indígenas en varios documentos no es el único este abrazo como una alianza porque los tlaxcaltecas como otros muchos grupos por ejemplo los cuauquecholtecas se van a pintar siempre como aliados de los españoles a la par de ellos nunca debajo siempre en el mismo nivel entonces bueno esto nos lleva a decir también que muy hábilmente Munchos Camargo cambió los hechos en la relación también geográfica de Tlaxcala al señalar que la culpa de aquella guerra no fue de los tlaxcaltecas aquella guerra de Xico Tenkat sino de los sotomíes que ocupaban su frontera como ya también había señalado Gibson y dice como Cortés no hacía sino marchar llegó a los confines y términos de esta provincia de Tlaxcala donde fue recibido con algarazas caramuzas y gran aspereza de guerra por los indios otomís que parece que eran los que vivían alrededor de la frontera de Tlaxcala que eran los que guardaban esa frontera más sabido por los tlaxcaltecas les fueron mandados y enviados mensajeros para que no los enojasen y que los dejasen pasar por donde quisiesen y así fue se vinieron a Tlaxcala donde el gran señor Xico Tenkal recibió a Cortés de paz pero en su afán de obtener privilegios para lo cual se emplearon a fondos y se mostraron como hábiles diplomáticos en ese sentido los tlaxcaltecas fueron únicos llegaron a obviar en sus cartas cualquier tipo de refriega o sea si al principio empezamos con la guerra que entabó Xico Tenka ahora le echan la culpa a los otomíes al final simplemente borran cualquier alusión a la guerra como vemos en esta carta que escribieron los principales de Tlaxcala los que estaban en el cabildo donde dicen lo primero suplicamos a vuestra merced sea servido tener memoria de la fidelidad y lealtad grande con que nuestros padres y antepasados sirvieron a la corona real y la con que nosotros hemos servido y servimos especial y señaladamente que cuando a esta parte vino don Hernando Cortés Marqués del Valle con la gente española que en su compañía trujo para la conquista y pacificación de ella le salieron a recibir de paz y le recibieron con todo amor y paz y voluntad dándole la obediencia en vuestro real nombre y poniéndose debajo del dominio del emperador nuestro señor de gloriosa memoria un discurso que quedó incluso plasmado en el escudo de armas que el señor de la cabecera de Tizatlán en 1563 solicitó a Felipe II que es este que tenemos en la imagen es un escudo está dividido en cuatro cuarteles en el primero es una figura alegórica al altépetl al pueblo de Tlaxcala representado por ese cerro donde vemos cuatro leones atados por cadenas yo creo que es una alegoría a las cuatro cabeceras de Tlaxcala sometidos a la corona real que es la que está en la parte superior en el segundo y cuarto cuartel donde vemos el castillo y el león y un campo de lices es el nombre ya español el apellido español del señor de Tizatlán en ese momento si no me equivoco era de la cadena pero digamos el aspecto más interesante está en el tercer cuartel donde vemos un cerro con una garza blanca que es como ya antes señalé el emblema la divisa señorial de la casa de Tizatlán que gobernaba Xicotencat y a los pies de ese cerro estamos viendo a un personaje es un indígena lo reconocemos por las plumas que quedan del tocado tlaxcalteca que antes describí que está abrazando a un español la cédula real dice y vamos a incorporar a un indígena y a un español que se abrazan como que hacen amistad y son amigos en realidad parece que ya en la corte han perdido no se dijo nada en la carta de solicitud acerca de lo que significaba ese abrazo que nuevamente es la alianza pero no sé si han notado también pues que esta escena se pinta junto a las aguas del mar entonces está dentro de ese discurso tardío bueno o no tan tardío porque estamos todavía en el siglo XVI de señalar que los tlaxcaltecas siempre recibieron de amor y paz a los españoles y en este caso en particular y así lo dice la cédula real fueron a buscar a Cortés a la costa de Veracruz para llevarlo directamente a Tlaxcala y bueno con eso termino mi presentación muchísimas gracias aplausos gracias aplausos 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 a a CC por Antarctica Films Argentina